Música Cordial saludo, mi nombre es Paula Arias, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. Desde ya y desde Miami, estamos aquí, nuestra institución y varios miembros de la comunidad, preparándonos para recibirlos. Estamos organizando una agenda de actividades académicas y profesionales, en las cuales esperamos generar un espacio para el intercambio, no solo de conocimiento, sino también de experiencias, y para que este sea un proceso retroalimentativo. Les deseamos una cordial bienvenida, los esperamos pronto. Música Miami es una ciudad ubicada estratégicamente, es el punto de conexión entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y esta ubicación ha hecho que la ciudad se convierta en una ciudad cosmopolita, multicultural, es un centro de intercambio, no solo de bienes y servicios, sino también de capital humano. La Universidad de Miami está ubicada en el epicentro de la ciudad, es una de las instituciones más importantes y más tradicionales de Miami. Contamos con grupos de profesionales académicos en todas las áreas, no solo ciencias naturales, sino también ciencias humanas o economía. Nuestra facultad, la Facultad de Derecho, cuenta con un grupo innumerable de abogados y estudiantes, que provienen no solo de distintas partes de los Estados Unidos, sino también del mundo, lo cual permite que nuestra facultad sea el espacio perfecto para el intercambio de ideas y el conocimiento, y para profundizar las áreas del derecho, tanto de derecho público como de derecho privado, derecho doméstico y derecho internacional. ¡Gracias!